Llegó el regreso a clases mi Venezuela, estudiante inocente, digamos presente, presente. El Delta Macuro recibe la visita desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación a la licenciada Graeldis Jiménez, directora general de los Centros de Recursos para el Aprendizaje, acompañada por la licenciada Belkis Túnez, directora de línea de audiovisuales, quienes junto al colectivo zonal que dirige la Autoridad Única Educativa Estadal Profesor Especialista Fan y Granadillo, realizaron jornadas de trabajo en el Liceo Bolivariano José Enrique Rodó del municipio Tucupita, con el colectivo zonal, directoras y directores de las instituciones educativas del TANAS, supervisoras, supervisores, para socializar la transformación pedagógica, para la conformación de los centros educativos, nueva organización escolar y gestión curricular, calendario escolar, trabajo integral y formaciones correspondientes a los centros de recursos para los aprendizajes. Estos encuentros se seguirán fortaleciendo para consolidar grandes avances en la estructura ministerial escolar, impulsadas por nuestro presidente Nicolás Maduro y la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelixe Santaella. Hemos recibido de ellos algunas sugerencias en las cuales estamos dispuestos a trabajar con orientación y línea de nuestro presidente Nicolás Maduro en este encuentro a nivel nacional, que ha sido un espacio de encuentro con todas y todos los directores en cada uno de los estados. Diría nuestro viceministro Vicente Carvajal, un encuentro épico, un despliegue nacional, para conseguir buscar información y orientar estos procesos pedagógicos en vista de nuestra educación por el futuro. Un saludo especial para nuestra ministra Yelixe Santaella, que nos encontramos aquí en su tierra, con su gente, para seguir trabajando por nuestra educación y la calidad educativa. ¡Que viva la policía! ¡Que viva la policía!